Así, agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario, necesitamos alrededor de 400 agentes para las parras y es una oportunidad de empleo y de crecimiento. Nuestra mayor cantidad de colaboradores, incluyéndome, hemos iniciado muy jóvenes en el sistema y no hemos mantenido porque en el nuevo modelo penitenciario no hay influencia política, todo el mundo va a crecer por su capacidad y su desarrollo en el ejercicio de sus funciones. Así que anímense y vengan a trabajar con nosotros. ¿Y hay estabilidad en los puestos? ¿No se cambia conforme a si hay un cambio de gestión, de administración, etcétera? ¿Es estable ahí esos empleos? Sí, porque el Estado invierte en la formación de todo el personal y por tanto debe mantenerse. Un joven de 18 años puede ingresar como agente penitenciario y en 5 o 6 años formarse entonces para ser director de centro.